Agaani, Marina y Ricky de OT 2017, propuestos para dar el pregón del Pride 2018. Aunque con estas nieves nos parezcan muy lejanos los días de carrozas, fiesta y reivindicación, ya queda menos para el Pride 2018. Por ello, la asociación LGBT Arcópolis ha propuesto en su cuenta de Twitter quién debería dar el pregón del Madrod Gay Pride 2018, Marina, Agaani y Ricky de Operación Triunfo 2017, la edición con más éxito y más inclusiva que se recuerda. Imaginamos que a nadie le sorprenderá, y es que aunque vayamos abriendo los armarios, como sigue explicando Arcópolis en su perfil de la red social del pajarito, a día de hoy muchos artistas LGBT viven en un armario de cristal dentro del mundo de la música. Y contra ese armario de cristal, que mejor que la naturalidad de este trío de concursantes para romperlo y hacerse visibles. Aunque Operación Triunfo 2017 ya ha terminado y solo nos quedan sus conciertos y como no, y Uruvichan con Amaya y Alfred, que darán para el recuerdo actuaciones tan míticas como la de Manos Vacías de Raúl y Agaani, la revolución sexual o Werjav Yubinderiana, interpretada por Agaani. Pero no son los únicos, Ana Guerra más conocida como Ana War también cuenta con un séquito de seguidoras que la auparon hasta la final. Tanto es así, que en el último directo de Instagram de la Canaria, le preguntaron cómo se sentía por haber despertado tantas pasiones entre las lesbianas y bisexuales. Intuimos que su singe Lo malo cantado con Aitana también será un must para esas fechas. Y no podemos olvidar a Javier Calvo y Javier Ambrosi, acá a los Yavis, precisamente por potenciar esa visibilización y normalización gracias a sus increíbles clases de interpretación y propuestas. La verdad sea dicha, a nosotros también nos parecen buenos candidatos para el pregón. Que parece que Agaani, Marina y Ricky dieran el pregón de Madrid-Pra-Aid 2018. Hechas en falta a los Yavis. Preferirías que lo dieran otras celebridades. En ambiente G-Operación Triunfo 2017 y la homofobia. Agaani, Marina y Ricky de OT 2017, propuestos para dar el pregón del Pra-Aid 2018. Agaani, Marina y Ricky de OT 2017, propuestos para dar el pregón de Madrid-Pra-Aid 2018. Agaani, Marina y Ricky de OT 2017, propuestos para dar el pregón de Madrid-Pra-Aid 2018. Agaani, Marina y Ricky de OT 2017, propuestos para dar el pregón de Madrid-Pra-Aid 2018. Agaani, Marina y Ricky de OT 2017, propuestos para dar el pregón de Madrid-Pra-Aid 2018. Agaani, Marina y Ricky de OT 2017, propuestos para dar el pregón de Madrid-Pra-Aid 2018. Agaani, Marina y Ricky de OT 2017, propuestos para dar el pregón de Madrid-Pra-Aid 2018. Agaani, Marina y Ricky de OT 2017, propuestos para dar el pregón de Madrid-Pra-Aid 2018. Gracias.